Pasen señores, señoras, señoritos, señoritas. Bueno, arranquen, arranquen. Elías, adelante, pasen todos. Amad Mohamed Bambedouin Yerrozov, adelante. ¿Dianitas? ¿Dianis? Adelante. Gracias. Bueno, con nosotros todos. Fietat, fietatis. No, pero ya le quiere traer, bueno. No sé, se ve que mamá le quería dulce. Sí, sí, para algo momental, todo eso para vender libros. Pablo. No, Luz. Juni San recuayla, Juni San recuayla, Juni San recuayla, Juni San recuayla, Juni San recuayla. Juni San, feliz. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¿Por qué es a ti? ¿Por qué es a ti? ¿Por qué es a ti? Montellín de la Arzana Toca Toca que le Enciendas otra vez para tomarle la foto ¿Te estás filmando? ¿Te estás filmando? ¡Qué desastre que me haces, querido! ¡Amán, no se escape, venga! Montellín de la Arzana Montellín de la Arzana Pero autófono Pero es que canta en chino ¿En qué la canta? Primero en chino, última en turco Ahora, vamos a... en japonés Otanjo biomedeto Otanjo biomedeto Isabel San Bebasan, era hijito ¿Eso qué es? En alemán, en alemán, a ver No, en alemán A ver en... Sí, existe Sí, existe En serbio, en serbio Danas namje divan dan, divan dan, divan dan Isabel rojendan, rojendan, rojendan Zivela, zivela Israe jam nam vila Zivela, zivela, israe jam nam vila Zivela Zivela En serbio, bueno, algo A ver Yom hule de zame, ah Yom hule de zame Bueno, ¿quién más? Ah, eh, momento Si no cantamos en vasco Fernando Fernández Freijo en España nos va a poner contenta ¿Quién nos va a poner contenta? Fernando Fernández Freijo En España Va bien Bueno, encontré otro En realidad, les explico Fue improvisado una torta hecha en media hora Beatriz, una torta hecha en media hora No teníamos, eh Fue como invento Ni siquiera sabíamos que iba a hacer Me dijo trae la torta No, no, todo perfecto Va a explotar, va a explotar No, 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 no Claro, levale y blum Mamá, no se escape, venga No, no, volveré nada No, no, volveré nada Venga que se me escapa No, 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 no La computadora, la foto Si, tengo, esperá que me voy a poner los pe*****